Entonces, ¿cómo es que la cúpula de la Conay, la cúpula de Pachacuti, lamentablemente le tiene bien, yo diría, bien secuestrado a este joven dirigente y no le están dando paso ahora? Pero lo mejor es que, para los sectores indígenas, lo mejor sería es que, si es que este joven Leonidas Issa, si lograra, si es que apoyaran la cúpula de la Conay y la cúpula de Pachacuti, es que si hiciera una alianza con esta fuerza de la revolución ciudadana, créame, queridos compañeros de la ciudadanía en general, sería en primera vuelta un proceso electoral que sería triunfado con la gran mayoría de asambleístas y el gobierno en este momento.